Si quieres acabar Resident Evil 2 Remake lo más rápido posible, lo primero que tienes que hacer es dejar este video. Ya, en serio, no hay nada de valor aquí. ¡Me vengo! Si no dejaste el video, quiero agradecerte por ser parte de este pequeño porcentaje que va a ver uno de los trucos más utilizados por speedrunners en todo YouTube. Estoy hablando de cómo derrotar a este que no suelta el tubo lo más rápido posible. Entre paréntesis, técnica del cuchillo. La verdad es muy sencillo, yo tampoco me lo creía al principio. ¿Por qué aún estamos aquí? Les apuesto que de todas maneras me saco un A al terminar el juego. Conche tu madre. Aguanta tu coche, si mi memoria no me falla. Momentos antes de que Leon ponga un pie en esta zona calentona. Claire ya había derrotado al cogetubo de la misma forma. Arrivederci. No creo tener la respuesta, pero para aparentar que la tengo voy a volver al pasado. Justo cuando el juego nos enfoca la hamburguesa digital más jugosa y exquisita que haya visto en mi vida. Nuestro causa de la barba está tan concentrado en la cuestión cuando de la nada atropella a la flaca que le pidió el Uber. Es una pena porque eso significa que va a tener que chambear más para completar el mes. Pero la flaca sigue con vida y cortamos con Claire quien se encuentra unos momentos de que su vida cambie para siempre. No sé ustedes, pero la flaca de hace un rato se parece mucho a Sadako del Aro. Llegué a este 7-Eleven y si no se parece a un 7-Eleven no se preocupen que yo se los arreglo. En este 7-Eleven de las afueras de la ciudad mapache entré para refugiarme de la lluvia, pero en vez de eso encontré a un zombie que al parecer estaba degustando al tombo. La piqué con todo porque ese zombie no tenía buenas intenciones. Y pensé que todo estaba perdido, pero de la nada llega este sujeto con cara de bebé que casi me confunde con un zombie. Felizmente los zombies no entienden lo que el sujeto con cara de bebé dice y fui la única en agacharse. Pobrecito de haber entendido, la bala de seguro daba en la pared. Ambos montan el carro del tombo sin tener en cuenta que un zombie puede estar escondido. Al parecer no tomaron en cuenta ese detalle en el remake. El sujeto con cara de bebé se presenta como Leon S. Kennedy. Las circunstancias hacen que nuestros personajes rompan el hielo y al llegar a la ciudad mapache son emboscados por los zombies. Intentan escapar con todo y carro, pero por la retaguardia llega a nuestro causa de la barba. Quien al parecer recibió un piquito de la flaca que pidió el Uber. Se estrella contra el coche de tombos haciendo que todo explote, pero nuestros protagonistas como si nada. Yo no soy ningún experto en explosiones, pero creo que al menos sus cuerpos deberían doler o deberían estar desorientados. Y antes de decir algo más, bájenle el volumen al audio porque se va a poner feo. Ya que el fuego está muy intenso, ambos tienen que ir a la comisaría. Soy la nueva chica del barrio y a pesar de no saber dónde estoy parada, yo llegué primero a la comisaría y al buscar pistas me encuentro con esta grabación de un tiempo real de un tombo que me quiere entregar algo. No hay tiempo que perder y entregar en este lado de la comisaría que está clausurado por alguna razón. Llegué a esta parte donde intento rescatar al tombo, pero ya es muy tarde. Intenté salvar lo que pude, pero el tombo ya le hicieron el todomena y me entrega esta libreta. Si te estás preguntando por qué el tombo conserva todo su cuerpo es porque esta es la versión japonesa del juego y si ya han visto a mi canal no les recomiendo comprar juegos en su versión japonesa. Vienen con mucha censura. No sé qué me entregó el tombo, pero los zombies me tendieron una trampa y de pura champaza me pude librar de ellos. Tan tontos no son porque uno se arrastra conmigo y en vez de morderme en la pierna decide ir por el cuello. Eso le da tiempo a este tombo que aparece la nada y le aplasta la jeta. El tombo se presenta como Marvin Branagh. Claire le dice que ella es una Redfield y el tombo le dice que hay una buena y mala noticia. Empecemos por la mala. La mala es que su hermano ya no se encuentra en la ciudad mapache y vino por las puras. Y la buena es que la agenda que haya recibido del tombo anterior es la respuesta al acertijo que puede ayudarla a escapar de la comisaría. Me ofrecía cuidar del tombo, pero él sabe que ya no le queda mucho tiempo y nos suplica que nos ayudemos a nosotros mismos. Y yo en vez de insistir terminé aceptando. Me puse a buscar más pistas, pero lo que encontré fue más censura. Encontré el escritorio de Leon ya que soy una chismosa. Decidí chinear un poco de su escritorio ya que él no está aquí para reclamar su regalo de bienvenida. Bueno, quien se va de Lima se siente encima. Me sentí mal por tomar cosas que no son mías. Pero en el segundo piso me encontré con este zombie que está tomando su siesta. Por si la duda le dije que era hora de trabajar porque si no yo no iba a poder jugar. Y lo fileté para despertarlo, pero de la nada se olvidó de que yo existo. Seguí explorando y en el último piso vi a un zombie que se creía Spider-Man. Regresé con Marvin para ver si él sabía de nuestro amigable vecino. Y al llegar con Marvin me dice que hay alguien en la parte de atrás. La piqué con todo al otro segundo piso porque ni que voy a usar el pasillo del inicio. Yo creí que iba a llegar sin ningún problema, pero de la nada se estrella un helicóptero. No tuve tiempo de salvar al piloto, pero ya que está lloviendo, voy a dejar que la lluvia haga su trabajo. La persona que estaba esperando era Leon. Pero el reencuentro con Leon no dura mucho porque los zombies invaden la zona. Eso forzó a Leon a buscar otra entrada y yo fui forzado a regresar al pasillo del inicio, pero esta vez los zombies no me estaban esperando en la puerta de atrás. Yo no quería que los zombies de esta área se pasaran al otro lado de la comisaría. Me puse a limpiar el pasillo, pero era más de lo que podía masticar. Que bien que aquí hay paredes invisibles que los zombies nunca van a pasar. Mientras buscaba los medallones me topé con estas criaturas o mejor conocidas como los leakers. Yo creo que está más claro que el agua por qué las llaman así. Quise acabar con esas cosas, pero me di cuenta de que no tenía munición. Quedarme sin munición era el menor de mis problemas y a la final les encontré los tres medallones que necesito para abrir la entrada secreta que me conduce a la zona caliente de la comisaría, en donde me encontré con esta chibolita. Me acerqué a ella para entender qué estaba diciendo y de la nada fui atacada por el cogetubo. Ataqué su punto G con el cuchillo y al parecer su tercer ojo se echó más de la cuenta haciendo que el cogetubo se caiga a su perdición. La chibolita se llama Sherry Birkin, hija de unos científicos de Umbrella. Junto a Sherry llegamos al estacionamiento de la comisaría y al intentar escapar somos emboscados por este viejo con cara de plato. Amenaza a Sherry de ir con él y para no dejar cabos sueldos le dispara a Claire. Eso sería lo más inteligente pero a la final les la deja con vida. Creo que es muy tarde para mencionar esto pero recién me di cuenta de que este juego te enseña los objetivos. Tengo que conseguir la llave del garaje y en la búsqueda me entero de que el viejo con cara de plato es el jefe de la policía. En su oficina nos damos cuenta de que el cara de plato está un poco... Y también me enteré que él se encuentra en la planilla de Umbrella. Estas islas me parecen un poco sospechosas. Me doblé de guachiturro y B de barrio, espero que no sea ninguno de los pares de Sherry. El viejito con cara de plato me las va a apagar y la llave del estacionamiento se encuentra detrás de esta puerta pero para abrirla tengo que conseguir esta llave que parece un cubo Rubik. Uno lo encuentras en la torre de reloj y solo espero que la comisaría desaparezca porque de seguro me denuncia por destrucción a la propiedad. El otro cubo Rubik lo encuentras aquí. No se me ocurrió qué decir así que dije aquí. Todo eso sonará fácil pero el juego te introduce a este de la gabardina con sombrero. Ahora sin sombrero. Este no te va a dejar en paz ni por un segundo. Así que más vale que estés preparado para correr cuando la situación lo requiera. Ya que estamos de vuelta en la comisaría le fui a pedir ayuda a Marvin para acabar con él en la gabardina pero Marvin ya se fue con Kamisama y para ahorrar su memoria acabé con lo que queda de él. Justo cuando consigo la llave el cara de plato nos amenaza por el fondo y cambiamos a Sherry. Intenta escapar pero el cara de plato se da cuenta y la situación inmediatamente le tiré un ítem de defensa. Al parecer no lo tomó nada bien. Ya que le hice un cambio de look decide arreglarse la cara con un poco de agua y en ese momento le quité sus llaves. Yo tengo la ventaja pero él tiene la fuerza. Y en una referencia a esa película de Stanley Kubrick. Sherry es atrapada y grita de mucha emoción contenida al ver que el cogetuvo pero sin tubo le metió esa cosa al dos caras. Regresamos a Claire y la piqué con todo en esta parte que conecta la comisaría con el orfanato. Antes de continuar voy a hacer un punto aparte. Me gusta todo el trasfondo que se le da a la historia de Rimekko en el orfanato y los expedimentos que hacían en niños. Pero saber que Rimekko obliga a salir de la comisaría a la mitad del juego quita toda esa tensión que el original supo transmitir. En palabras del mismo Sugimura Noboru. Tener todas las calles de la ciudad mapacha infestadas de zombies y todo lo que se pueda zombificar al inicio era una forma de decirle al jugador. Huevo. Busca refugio y al entrar a la comisaría descubrimos que este no es el lugar más seguro. Esto obliga al jugador a buscar una salida lo más rápido posible y esa salida recién la encontramos al final. Si eso no fue terrormente terror entonces no sé lo que es. Y por eso es importante que el personaje no encuentre una salida hasta el final. Si en el remake me cambian esta parte a la mitad ¿para qué quiero continuar? Pero sigamos continuando porque con todos sus aciertos y desaciertos este remake está chévere P. Pero reconozco que el original hizo mejor P. ¿Dónde estaba? Ajá, sí. Llegué al orfanato y el grabar Dina nos acorrala pero está espuñalado por el cintuvo. A quien voy a llamar uñitas desde ahora en adelante. Sherry lo reconoce y le grita a papá. Y aquí es cuando entendí que las islas BW eran William Birkin, el creador del virus G. El sin corazón que experimentaba con niños. Y el padre de Sherry. Caímos a lo más profundo de las alcantarillas y esta tía que no sabe cómo usar un peine me pasa la voz pero Sherry ya no está. Le pregunté a la despeinada por una niñita que se lava la carita con agua y con jabón. Y la despeinada sabe de quién estoy hablando. Le pedí ayuda pero ella me dijo que no me metiera en los asuntos de madre e hija y me tiró la puerta. Ya que la hija de puta no se presentó yo les voy a espolear su nombre y es nada más ni nada menos que Annette Birkin. En las alcantarillas nos persigue este monstruo a mano cambiada. Que es esa cosa que saltó del pecho de dos caras. Y si no se lo dije el dos caras ya se fue con Kamisama. ¿Y cómo es posible que las alcantarillas estén infectadas de esas cosas? Bueno en los caras no fue el único que les explotó el pecho. No dejes que el mano cambiada te atrape porque esas cosas muerden duro. Conseguí estos enchufes con forma de ajedrez y tras pelear contra lunitas nos volvemos a reunir con Sherry quien es infectada por su propio padre. La despeinada de su madre nos dice que no nos puede ayudar a salvar a su propia hija y Claire todavía podrá se meter en los más profundos de las alcantarillas para llegar al laboratorio secreto de Umbrella. En el laboratorio dejamos a Sherry en esta habitación que felizmente no será invadida por ningún zombie. Todo eso se hubiera evitado si la despeinada nos ayudara cuando le pedimos ayuda para salvar a su propia hija. Científicos ¿Para qué los necesito? Conseguí esta cosa para cagar con esta planta que sujeta a este cadabre que tiene una de las llaves para acceder al laboratorio. De la despeinada. Ten cuidado que estas plantas mitad somita agarren porque te hacen el todómeda de un solo combo. Conseguimos el antídoto y al regresar con Sherry el lunitas se encuentra un poquito más cambiado que antes. Y aparece la despeinada de su esposa para dispararle una especie de bala que te estornuda. La despeinada le cuenta a Claire que su esposo fue atacado por soldados de Umbrella y este se inyecta el virus G para sobrevivir. Al parecer esa cosa surta efecto pero no es panadol. Y a la despeinada la lanza en la misma dirección por la que entró. Pelee contra el lunitas y tras dispararle en su punto G no necesite de lanza cohetes. La despeinada encontró la fuerza suficiente para curar a su hija pero se va con Kamisama de sus brazos. Todo eso me da pena pero no puedo perder más tiempo y forzamos a Sherry a correr a pesar de que le faltó tiempo para desahogarse. Puse en marcha esta plataforma que se conecta a estos vagones. Pero en el camino bonita no nos deja en paz. Y con sus partes vitales más expuestas que no por japonés le di con todo el cargador. Se nos cae rendido y cortamos con todos los personajes reunidos en el tren. No lloré con este final pero estuvo muy paja. El juego debería acabar allí pero esta historia tiene dos caras. Así como la canción del intro de Leon. Llegué al 7-Eleven y rescaté a Claire de este zombie. Casi le di a Claire pero fue gracias a que el zombie no entendió lo que dije y en vez de agacharse se comió la bala. En la ciudad nuevamente nos separamos y espero que Claire haya llegado bien a la comisaría. Aquí tengo que hacer este otro punto aparte. En el original quede claro que el escenario B sin importar con quien juegues vas a llegar antes a la comisaría. En el remake cuando juegas en el escenario B tú llegas después y para justificar todo el trajín desde la calle hasta la comisaría tenemos esta cinemática. En donde automáticamente el juego nos hace todo igualá. Después de la introducción tan mala del escenario B, Leon se encuentra con Claire y esta es la única vez que van a interactuar. A no ser de esa vez que interactúan al final pero bueno. En el original ambos solo se cruzan una vez pero durante toda la aventura ellos se comunican a través de estas radios. Después del encuentro que no ayuda nada en la trama Leon es forzado a regresar por donde vino. Encuentra este uniforme y que al parecer eres el suyo ya que este es su primer día como tombo. Sé que están cansados de mis puntos apartes pero tengo que hacer otro. Antes de la llegada de Leon, este sexy latino encuentra el uniforme de Resident Evil 3 Remake. Tiene más sentido que Leon se ponga el uniforme que encuentra pero si juegas en Leon escenario A, este automáticamente se cambia el uniforme. Yo no creo que Marvin tuviera las fuerzas suficientes como para sacar un uniforme. Ya uniformado Leon encuentra la forma de entrar a la comisaría. El juego creo que da por sentado de que Claire ya se encuentra en las alcantarillas mientras Leon solo fue de ida y de vuelta. Eso es tiempo suficiente como para que Leon y Claire se reúna dentro de la comisaría e intenten escapar juntos. En la búsqueda de la misma salida que Claire, Leon es atacado por la gabardina. Hago otra pausa y ya saben lo que se viene. En el original vemos como el gabardina llega a la comisaría y es exclusivo al escenario B. El uñitas y el gabardina jamás tienen este encuentro en el original. Por otro lado, en el remake el uñitas le hace el todome al gabardina en Claire escenario A. Entonces si el gabardina está con Kamisama, ¿qué hace en Leon escenario B? No lo sé, tú dime. Llegué a la misma salida de Claire juntando los tres amuletos. Los acertijos cambian un poco, pero bueno ya saben cómo va la cosa, es lo mismo. Fui emboscado por el cogetubo. Lo derroté con la técnica del cuchillo. Y después de la zona calentona llegué al estacionamiento donde no fui atacado por un perro zombie. Estaba a punto de quedar infectado, pero fui salvado por esta femme fatal llamada Ada Wong. Que nos dice que trabaja para el FBI, que está buscando a un periodista porque él tiene pruebas para todos los experimentos turbios de Umbrella. Leon encuentra al periodista y mientras piensa qué hacer con él, aparece en la mano de ya saben quién y la hacen el todómeda. Por motivos que desconozco mayormente se olvido de Leon. Encontré los cubos Ruby, le quité la llave del estacionamiento a lo que queda del periodista. Y cuando comencé a festejar el gabardina se acuerda que tiene que acabar conmigo. Pero aparece Ada quien está escondida en este carro y justo logra prenderlo. Ponerlo en primera y se va de cara contra el gabardina. Recién me di cuenta que el carro era automático. Eso no importa porque nuevamente tengo otro punto aparte. El original presenta dos formas de salida, tanto para el escenario A y B. Estas salidas conectan la comisaría con las alcantarillas, mientras que en el remake Claire y Leon salen por la misma puerta. Con Claire tenemos el caso del orfanato y con Leo tenemos el conflicto de ser o no ser policial presencial como Kendo acaba con su hija. Otro pequeño detalle es que en el original Leon podía ir a ver la salida que tomó Claire, pero solo está para ver y no tocar. Por su parte Leon encuentra otra forma de salir. Sé que en la comisaría se repiten algunos acertijos, pero al menos se respetan los acontecimientos del escenario A. Son pequeños detalles que el remake olvidó, pero que mantienen al jugador enganchado. Como le dije hace un rato, Leo se encuentra con este que le hace las armas a los tomos de la ciudad mapache, y esta versión me gusta más que la del original. No sé si deba sentir lástima por Leon por ver su cara de decepción al ver que no puede cumplir con su trabajo de proteger y servir. Y la escena termina de esta forma muy desgarradora al escuchar que Kendo le hace el toromeda a su propia sangre. Esto lo deja tan traumado al Leo y es algo que le va a durar incluso hasta el remake del 4. Entramos en las alcantarillas y somos atacados por este cocodrilo que jamás dejó su hábitat. Al parecer yo soy igual de rápido que el cocodrilo o el agua ejerce la misma presión en ambos. La verdad es que nunca fui bueno para física y eso me lo saqué de la nada. De la nada también aparece este tubo lleno de gas y con un piu le dejamos el hocico más abierto que garganta profunda. En las alcantarillas nos encontramos con la despeinada que ataca a Ada. Yo me comí la bala por querer presionarla. Lamentablemente no me gané un beso, pero sí dejé que me cure la herida. Ada persigue a la despeinada, pero por algo no le dicen despeinada a la despeinada. Y a ella le voltea la torta. Y gracias a esa cosa que no existía en los noventas que Ada se salvaba de puro guionazo. Leon despierta y encuentra a Ada con una yayita. Pero si sabes que si es una misión importante, ¿por qué vienes con vestido y tacos? Antes de que Ada y Leon se pueda reunir, el uñitas aparece de nuevo y en el mismo lugar donde Claire ya lo había derrotado. Es más, si el uñitas se llevó el contenedor, ¿cómo es que el contenedor aparece de nuevo? En el original si tú peleas con el cogetubos, después tú tenías que pelear en el otro escenario contra el uñitas. Otro pequeño detalle que el original hizo mejor. Si ya lo vencí una vez, lo pudo vencer nuevamente. El uñitas se resbala y cae de su perdición. Cuando nos reunimos con Ada nos dirigimos al laboratorio secreto de Umbrella. En el camino, Leon y Ada tienen su momento de arrechura, pero no va a pasar nada más. Y si Leon ya probó, ahora sin dudarlo va a hacer lo que Ada le pidió. Encontré el virus G y antes de que me olvide, tengo que hacer hincapié al canon de la serie. En el intro de Resident Evil 4 Remake, Leon recibe el cuchillo de Marvin. En Leon escenario B, Leon no conoce a Marvin. Cuando éste llega a la comisaría, le hace el todómeda a pesar de que Claire ya le hizo el todómeda. La escena en donde Leon recibe el cuchillo es en Leon escenario A. Pero si jugamos en Leon escenario A, hay algo que no tiene sentido. Cuando recuperas el virus G, el compartimiento se encuentra abierto con el medallón. Hasta este punto no hay problemas, pero cuando juegas con Claire B, el compartimiento está cerrado y para abrirlo necesitas el medallón de Sherry. La campaña de Claire A y Leon B tiene más sentido por el orden de los eventos. Nos dirigimos al encuentro con Ada, pero somos sorprendidos por el uñitas. Y la despenada vuelve a disparar en el mismo lugar que ya se encontraba destruido. Y si la despenada se fue con Kamisama después de curar a su hija, ¿cómo es que revivió? ¿Acaso en este universo también existen las pelotas del dragón? La pelea con Leon es más fácil porque puedes quemar el uñitas de forma constante. No sé de dónde Ada sacó fuerzas para caminar, pero qué bien que se levantó para desbloquear el ascensor. Estaba a punto de subir con ella, pero la despenada ya me había advertido de la identidad de Ada. Nos apuntamos y a pesar de que el Leon ya no tiene una chamba, le dice a Ada que la va a arrestar. El laboratorio está a punto de hacer la autoreventación. Y en momentos como esto se ponen a jugar me quiere o no me quiere. De la nada la despenada aparece detrás del Leon y por fin logra dar en el blanco. Todo esto le tomó a la despenada ser lanzada, revivir, morir y ser lanzada nuevamente para dar en el blanco. Nunca había visto un personaje que revivió tanto como Goku. Ada cae a su supuesta munición y un Leon sin saber dónde tiene que ir y busca una forma de escapar. El gabardina aparece nuevamente y en vez de aplastarle la cabeza decide esperar a que todo explote. Creo que eso fue todo el gabardina, pero... Mientras descendía para colarme en el tren aparece el gabardina mutado. La batalla contra el gabardina debió ser difícil, pero aquí tu peor enemigo va a ser el escenario. De la nada una figura muy extraña con una voz muy familiar me lanza un lanzacohetes. Le hago el todomedal sin gabardina, pero ya les dije que esta versión es la japonesa y no esperé nada gráfico. Nos colamos en el tren pero todavía quedan luñitas que mutan en el tentáculo. Le disparé con lo último que me quedaba y en una metáfora de la primera pelea le pegué con un tubo en su punto G. El tentáculo explota y nuestros héroes escapan junto a Sherry que ya se olvidó de que su madre no la quería. No se preocupen, el original tampoco va a ser algo mejor que el remake. Pero si tengo que mencionar uno de los mejores finales para Resident Evil 2 sería el de Darkseid Chronicles. En donde Leon le recuerda a Sherry que a pesar de que su madre nunca estuvo para ella. Y gracias a la vacuna de su madre que ella se pudo salvar. Sherry revienta llantos y yo me quedo como Shia a la boda aplaudiendo. Porque joder, eso sí es actuación. Y el final del remake ni en lo original pueden compararse a esta última escena. El remake me gustó. Yo soy de la vieja escuela pero la jugabilidad del remake me parece más accesible. Como ya mencioné durante el video hay más errores de continuidad a comparación del original. Pero que eso no te impida disfrutar de este maravilloso juego. ¡Suscríbete al canal!